Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen en la que pueden ver aquí al director de la película Transformers Rise of the Bits Steven Keppel Jr. que como sabemos podemos verlo aquí en Perú, precisamente en el Cusco a bordo del camión de Optimus Prime precisamente, el cual como sabemos es un Freakliner FL86 igual que la versión de G1 y al igual que la película de Bumblebee y bueno, acá podemos ver esta fotografía y ahí claramente aparece a bordo de Optimus como yo ya les dije al director de esta película anunciando que se terminó la fotografía principal en la película Transformers 6 Rise of the Bits y bueno, como sabemos esta película se estrenará en junio del año siguiente o sea, 2022 en los cines y como fanático de los Transformers estoy ansioso por verla en cartelera así que espero que sea un gran éxito tal como lo fue la película de Bumblebee y bueno, y con esto cierro este video, adiós, comifuera, chao